Dile que como uno abra, echa la puerta abajo Uuuh, que cochazo Dani es malo, pero estaciona al otro lado, ¿no? Fran, ¿cuanto te queda? Jugo, ¿cuanto es? 89 segundos ¿Que hacemos? ¿Que se pierde una moto de al lado esta de alquiler? Voy a meter dinero ¿Tú cuándo ibas encima? Vamos a ver ¡Ulu! Yo... ¿Tú cuánto queda, tío? 18 segundos En 18 segundos salgo de la cárcel ¿Estás bien? Bueno, pues acá nosotros llegamos a tener el borde ¡La multitud! ¿Eso es ahora la cárcel? ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Tú, dónde está ahí, no te vas! ¡No te vas! ¡No te vas! ¡El borde más! ¡No te vas! Gracias. 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 No puedo, llegó cuatro mil, pero vuelvo a decir. Todo está por él, todo está por él, loco, todo está por él. ¡Párate! A mí no, a mí no, a mí no. Mira aquí, mira aquí, mira aquí. ¡Es que nos roban la moto! ¡Nos roban la moto! ¡Cáense, cá... ¡Nos roban la moto! ¡Párate! Bueno, entre comillas. ¡Que debo cuatro mil! ¡Dios, qué guapo! ¡Qué guapo está hace proche, ¿no? No lo escucho, no, no, no escucho el audio. ¡Dani! No, dice que no. Sí, sí, literalmente. ¿Te gusta nuestro movie? Es que yo no, yo no, no, no escucho el audio. No, no, no. Bájate la moto, Dani No estás frenando Uy, Dani, pero tú tampoco frenes así Se la juega, se la juega Se la juega, se la juega Se la juega, se la juega Sí, 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 madre Con dos alunos, chavales No, 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 no No, no Que está ahí, vete, vete, vete Que no, tío No me lo creo, es que eres un normal ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Allá está! ¡Quita, quuita, 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 quuita! ¡No, tío! ¿Pero dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Vamos, papá, rapidito! ¡Vamos, vente, 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 tonto! ¡Vamos, tío! ¡Que sí, que sí, que estaba con la moto, a ver! ¡Que sí, vente! A mí y al Dani nos metieron como tres o cuatro balazos y ya nos rompieron el tato, tío ¡Y tampoco! ¡Va, tío! ¿Cuántas quedas? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? Bueno, puedo coger un coche de cuatro Ya, ya, tú y yo lo sabemos ¡Vamos, tío! ¿Cómo? 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 ¡Vamos! No loco No loco No Parone, parone, parone Parone, parone, parone ¿Cómo, cómo? Ah, sí, yo qué sé, digo parone Yo qué sé, digo, la carretera que me habéis dejado Mira, estoy donde la, eh, estoy aquí, mira En la rampa, en la rampa que hemos subido Para que no, para que no nos tirase la poli Ahí Loco ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? Está la policía, está la policía ahí aún Va, tío, loco Tío, qué os pasa, coño No sé, pero va ¿Cómo, si vosotros? ¿Si vosotros? Está la policía, está la policía Está la policía, está la policía Ahí, ¿no ves la moto? ¿No ves la policía? Joder Joder, qué asco, tío Vamos a matarles, les matamos y asustan, hombre ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo, pero si estoy en el coche ¿Qué pasa en el coche? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. ¿Qué hombre? ¿Y tardas más? No, no. Ojo, 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 ojo. Ah, no, 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 ojo. Ahí estamos echando humor los dos. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Se puede dar más atrás, ¿no? ¿Qué haces? No. No. Madre mía, mi amor, mi amor. menos trescientos menos trescientos tú tú para 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 Dani para tío que tonto que eres de verdad que nos meten estrellas entonces no pero ya no te la pones no, creo que no bueno, a ti bueno, bueno, entonces paga tú atropellale, loco que hace? y se monta que rata, loco atropellale al Nicolás, loco porque me caen mal va tío se va a subir otra vez el chaval no no, da igual déjame, déjame que no me deja bajarme no, no tengo dinero ah, sí, sí, tiene un chiquito vamos, vamos tres coches vámonos, 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 vámonos vámonos, vámonos, vámonos sí, 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 sí corra tres colorados, loco qué es este chino, qué es este chino, loco qué es esto, tío esto no se puede con... esto no se puede con... no se puede... sí, sí, sí ya te lo digo yo, seguro no, loco acabo de ver no, 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 no he hecho un tristito no, 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 una obertoreta, coño no, 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 no no, 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 no Vámonos, vámonos, vámonos Pero, escúchame que con mi coche iba, ¿por qué no lo habéis cogido? Explotarla, explotarla Vale Ojo, atropelladé, atropelladé Párate, párate, párate Gracias. 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 Gracias.